Tercera noche de selección en La Voz México. Nuevos participantes fueron parte de este tercer programa donde el talento regio se hizo presente con tres jóvenes con sueños de fama. La competencia arrancó este domingo con los titos originarios de Chihuahua quienes lograron conquistar a todos los jueces. Siendo los Tigres del Norte quienes se quedaron con ellos. Tras estos el desfile del talento siguió con Juan Dogré quien no logró convencer a ninguno de los jueces. Después llegaron a Lady Solórzano y la primera regia de la competencia siendo esta Priscila Garza quien lamentablemente no pasó a la siguiente ronda. Pero ese fue tan solo el principio de la ola regia pues enseguida llegó Anira quien sacó la casta por Monterrey y logró pasar a la siguiente ronda eligiendo ser parte del equipo Balvin. J Balvin Iván Thatcher, Juan Almengor y Eva Cabande los siguientes en subir al escenario. El primero eligiendo a Alejandro Sanz, Eva, Gloria Trevi y Julián siendo eliminado. La cara conocida de esta noche, Ivón Áviles a quien recordamos por el tema piquito de pollo. Sin embargo su talento vocal no convenció a los jueces y se fue a casa tal como llegó. Tras Ivón el tercer regio salió a escena siendo Carlos Sousa de tan solo 19 años pero este corrió con la suerte de la primera regia quien no logró hacer voltear a los jueces por lo que también se fue a casa. Erick Stonga el siguiente de la lista pero a pesar de mostrar una potente voz no logró convencer a los jueces. Finalmente llegó Valentina Bata que con una tremenda voz se ganó a los jueces quedándose con el equipo Balvin. Así fue la noche de selección de la voz México 2016. Televisa Espectáculos, Alfonso Pérez. J Balvin ¡Bien! 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 ¡Gracias!